Con la venia del pueblo, pues claro que el PAN se va a solidarizar con corruptos, imagínense, Loret no es un periodista, Loret es un chayotero, Loret es un vendido. Y sí, nosotros hablamos de periodismo porque sabemos de periodismo, porque estudiamos periodismo y porque los verdaderos periodistas, los de a pie, los reporteros, los investigadores, ellos no tienen salarios increíbles como aquel Loret, como todos estos chayoteros, los periodistas de a verdad, los periodistas de a pie, ganan muy poco, salarios que ustedes ni siquiera se imaginan. Y ahí está el caso también, cuando Aristegui, ya lo mencionaban, ni dijeron nada, cuando Jesús Lemos denunció los vínculos del narco de la hermana de Calderón, no dijeron nada, ¿qué tal cuando Miroslava Brich de Chihuahua o Javier Valdés de Sinaloa no dice nada? Hablan cuando les conviene. Y pues obviamente, claro que el pueblo sepa, claro que ellos no quieren regresar ni un peso, se han dedicado a saquear al pueblo, ¿cómo les van a regresar un peso? Por más simulación que hagan, imagínense, la familia chupa del erario público de los partidos políticos, tienen a la esposa, a la sobrina, a la hermana, al esposo, al hijo, no les van a regresar ningún dinero al pueblo, se dedican a chupar por sus negocios familiares. Así que es muy entendible también, entendible que ocupen el dinero para hacer elecciones, porque de trabajo ni hablar, la gente no les cree nada si no venden espejitos. Así que Morena les regresa, les regresa mucho dinero, fíjense, porque no lo necesitamos, porque nosotros hablamos con la verdad, nosotros preferimos decirle a la gente a qué se dedican los legisladores de la 4T, nada de moches, ahora parte de mochos quieren seguir teniendo moches, los moches y los mochos sí combinan aquí, pero en Morena regresamos el dinero, incongruentes el instituto que dicen que no tiene dinero, pero que le hace falta y no acepta el dinero que el pueblo necesita. Así que pues aquí ya no hagan falso discurso, el discurso es el voto, el voto que van a poner por si quieren o no regresarle el dinero al pueblo. La gente y las benditas redes sociales se van a dar cuenta quién vota por regresar el dinero y quién no. Déjense de sus shows y sus performances, voten, vienen a votar sí o no quieren regresar el dinero al pueblo. Y de verdad pónganse más creativos, porque ridículos, tenemos un problema Houston, tenemos un problema Houston, tenemos un problema en Atlanta también, tenemos un problema en que las gobernaturas se van a perder, sí que tiene muchos problemas. Pues claro, imagínense, ya no les va a quedar nada, ya no les va a quedar nada en las próximas elecciones. Y aunque tengan todo el dinero y crean otros partidos, la verdad que pues el pueblo ya no les cree, el pueblo sabe en dónde está la verdad. Y lo que es del pueblo es el recurso de estos partidos políticos, que lo único que hacen es evidenciarse, sacándose selfies, haciéndose de fifís, evidencian su poco compromiso que tienen en esta Cámara de legisladores. Y lo poco que queda del PRD, la verdad que lástima, lo poco que queda, porque los verdaderos de izquierda están en morena, lo poco que queda del PRD, vergüenza deberían tener, piden millones y millones para tener uno o dos votos, millones y millones para bien poquitos votos. Tengan un poquito de vergüenza, tengan sentido común, pero dicen que el sentido común es el menos común en los panistas. Así que bueno, pues les decimos a la gente de manera clara, sabemos que este recurso lo necesitan para salud, este dinero se necesita para más vacunas, porque hemos cumplido como ningún otro país y sabemos que también se va a regresar, quieran o no, el pueblo va a ver esta votación. Y escúchense, de verdad escúchense decir que no van a regresar nada, de verdad, entrenle a la austeridad, no es tan mala, se vive bien y se vive feliz, porque uno tiene el alma tranquila. Aquella que dice, aquellos que se meten con el estado de salud de alguien, fíjense primero su estado de salud, chéquense un poquito, aquí gritando así, pues bueno, ¿qué les podemos decir? Los van a mandar al basurero de la historia, los van a mandar al basurero donde se merecen, porque qué clase de hipocresía, de dónde sacan estos argumentos, se parecen a aquel estratega de Hitler. Una mentira, por más que la repitan en México, no, de verdad, no los van a recibir. Y sí, fuera, fuera el pan, fuera, fuera todos los que no quieren regresar el dinero. Concluyo, solo me queda una cosa por decir, díganle a Lampón de Anaya, que si nada debe, nada teme, así que ya no va a ser Ricky Rikín, no se preocupen, ya no va a ser solo Ricky Rikín Canayín, va a ser… Concluyo, diputada. Concluyo, va a ser Ricky Rikín Profugín, es cuanto, y que viva la Cuarta Transformación. El dinero del pueblo es para el pueblo. Voten y regresen ese recurso. ¿Es cuanto, presidente?